¿Refresco de café? ¿Con crema? Luz, ¿te volviste loca? No, es riquísimo. Si olvidas de todas tus preconcepciones acerca del sabor de un refresco y del café y de la crema, te va a encantar esto, créeme. ¿Te urge una receta nueva? ¿O eres de los que te gusta probar cosas diferentes y prepararles cosas a la gente para que se te quede miento con cara de, ¿me quieres hacer probar eso? ¿Por qué? Y hasta te esperan a que tú lo pruebes antes para ver si de verdad no haces cara de cuchi. Esas son las reacciones que yo he recibido con el refresco de café. Sí, hay algunos a los que lo admito, no les termina de convencer, pero pues como todo gusto adquirido, una vez que le agarras el chiste, es de esas cosas que dices, qué bueno que descubrí. Ponemos hielos, ponemos vainilla, todo, todo, todo lo estoy agregando al gusto. Yo en particular voy a agregar nada más un toquecito de vainilla. Me gustaría usar un jarabe natural con extracto natural de vainilla, pero ya lo he dicho un par de veces, no tengo aquí todo el equipamiento necesario para poderles enseñar todo lo que quiero enseñarles, incluso de jarabes y de preparaciones, por ejemplo con una licuadora, con una blender, frappés, o sea, cosas que te sirvan como ideas originales en tu casa o incluso para tu cafetería, como diferenciadores, o sea, jarabes que nadie más tenga, bebidas que nadie más tenga, pero pues aquí no tengo gran cosa. Creo que en algún momento les tengo que contar porque parece que vivo en un campamento aquí. Parece que acabo de llegar a vivir al planeta Tierra. Pero es cierto, realmente aquí en esta casa, en esta ubicación no tengo gran cosa. Realmente ha sido por el canal que he empezado a pasar un poco más de tiempo en casa y no tengo las cosas básicas, la parrilla, una licuadora, sartenes, no tengo. Bueno, sartén sí, ollas, es lo que no tengo. Pues son cosas necesarias para hacer los jarabes bien, no te quiero enseñar a hacerlos mal, ya la ventón, quiero hacerlo bien. Y aquí tengo un dilema, porque como saben, bueno, hielo, esplenda, eso es agua mineral. Si quieres usar azúcar, usa azúcar, pero se disuelve muy difícil y enfría, entonces por eso es esplenda. Te decía, por el momento, como saben, le estoy dedicando todo mi tiempo a la producción de videos y a la producción del contenido en el canal. Entonces si te gusta este tipo de contenidos, también dímelo con un like. Pero pues tengo el dilema, debería de regresar a un ingreso fijo, que no tengo ahorita, para poderme hacer de esas cosas y seguir produciendo videos, pero no tendría tiempo para seguir produciendo videos. Sí, es complicado. O sea, tengo los ahorros para cubrir mis gastos básicos, pero pues no para invertirle tanto a la producción de bebidas y de videos. Ese tipo de inversión no la voy a hacer hasta realmente saber que estos videos les gustan. Porque si sí te gustan, púchale el botón de like, porfa. Si quieres apoyar a la causa, ahí está el Patreon. Y a los esplenda, agua mineral, nuestro cold brew concentrado. Nada más, ¡qué chulada! Hasta ahí ya sabe bastante bien, muy rico. Pero ese toque que la hace especial y que sí la hace una cosa única, es agregar crema. Nada más, cosita bonita, cosita preciosa. Ya me vieron en el canal probando cosas que no me gustan. Conocen mi cara de cuando no me gusta. De hecho, un secreto. Si cambias todo, excepto el agua mineral, y solo agregas calúa. Y es un trago que te sale muy barato en los bares. Porque solo tienes que pedir un shot de calúa y un chaser de agua mineral. Y que nada más sale mucho más barato que un cóctel. Y es muy rico, bastante rico. Sí, recibe la mirada del mesero como de, ¿qué quieres? ¿Qué? Pero tú te lo vas a tomar, ¿no? Esto es... Ese saborcito que le da el agua mineral al café. Puedes sustituir el cold brew con espresso también. Incluso caliente. Nada más, ten cuidado cuando viertas el espresso porque hace mucha espuma. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, en que ya le diste al botón de like. Muchísimas gracias. Entonces, anímate a probarla primero así completa. Y ya sobre tu experiencia, vas haciendo las modificaciones que tú quieres. Y tienes una bebida muy refrescante, que puedes preparar con cualquier café. No te preocupes porque es el más decente del mundo y que las... Porque solo se toma solo, negro y sin azúcar y no se mezcla con esas cosas. ¡Cállate, baristo! No le hagan caso. Recuerda, hay café para todo. Hasta para hacer estas cosas. No tienes que buscar el de mejor calidad y el de mayor especialidad y el de mayor puntaje para mezclarlo con azúcar, vainilla y agua mineral. Puede ser incluso un café soluble. Porque no buscamos las notas súper complejas del café, sino la base genérica del sabor a café que no podemos sustituir con ninguna otra cosa. Y sabe francamente riquísimo. No te preocupes. Aventúrate a probar incluso con cafés con el que sea mejor para tu presupuesto. O aunque no sea el más bueno, lo vas a mejorar con todas estas cosas que le estamos poniendo. Los cafés buenísimos nos los reservamos para otras cosas. ¿Vale? Entonces gracias por tu like, propinas en el Patreon y sigue viendo esta lista para que aprendas más recetas como esta o no tan alternativas. Las que quieras.